Siete leguas Se paraba y relinchaba Siete leguas el caballo Que mi alma se estimaba En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Hay combate o formar La brigada de Bragamontes En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Oye tú Francisco mía Que dice tu corazón Ya no te acuerdas valiente Que atacaste a paredón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a torreón Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Arriba, arriba muchachos Pongan la metra y adora Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco mía A quitarle la pantera Ya vino Francisco mía A devolver la frontera ¿Dónde está? ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! Gracias por ver el video.